Gracias. 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 Muchas gracias. Marcela es la directora de gestión de los recursos financieros de la salud y pues la hemos invitado a que nos hable un poco como del panorama actual del estado, como de las finanzas del sistema y bueno, y un poco cuál es el rol que tiene esta entidad. Por supuesto estamos dentro del marco de la maestría de gestión de la organización de la salud, en la cual están pues muy invitados los que no la conocen a que conozcan más con los proyectos, etc. Queremos entonces una presentación de unos 40 minutos, 45 minutos, algo así, y luego abrimos un espacio para preguntas. Entonces, Marcela, bienvenida, por favor. Gracias. 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 Bueno, para arrancar, la idea es contarles un poco qué sabes, cuál es el cambio institucional que se dio en agosto de 2017, que es el momento en el que arranca como tal la entidad. Adicionalmente, contarles un poco más de lo que hacemos más allá como del saber o el conocimiento general de la entidad. Entonces, primero de agosto de 2017, arranca Adres, anteriormente existían dos entidades, digamos, estaba una dirección del Ministerio de Salud, que era la dirección de fondos, y COSICA, lo que se llamaba COSICA, que era un consorcio fiduciario que funcionaba a través simplemente de un contrato que supervisaba esa dirección del Ministerio de fondos, y esas dos entidades, o esas dos agentes, tenían una dificultad. Y es que primero, al ser un contrato de administración fiduciaria, de todas formas no tenía el mismo interés o incentivo que puede tener una entidad manejando los recursos directamente desde la Nación, la interrelación, era un poco difícil. Ustedes saben que cuando hay más de uno o dos actores tratando de hablar, y además tratando de llegar, por ejemplo, al Ministerio de Hacienda o al resto de agentes, este COSICA o este contrato fiduciario, pues siempre era una cosa ya como un poco aislada, que nadie conocía, pues todos lo conocíamos, pero no sabíamos a profundidad qué hacía más allá de manejar el recurso del sector. Entonces se pensó en la ley del plan anterior, ¿por qué no crear una entidad que fuera independiente, pero adscrita al Ministerio de Salud? Una entidad con personería jurídica independiente... ¿Listo? ¿Listo? Entonces, el Plan Nacional 2014-2018 se crea esta entidad, adscrita al Ministerio, pero independiente. ¿Eso qué ventaja tiene? Que estamos directamente conectados con la cabeza del sector, entendemos toda la problemática del sector como tal, pero hay un manejo independiente de los recursos. Los recursos hacen unidad de CAO, excepto los de las entidades territoriales, y adicionalmente se financia con todos los recursos con un 0.5% el gasto como tal de la entidad. Entonces, este tema de unidad de CAO es uno de los principales cambios, ahorita se los cuento en detalle. Pero básicamente para volver al cambio del esquema, entonces teníamos una fiduciaria, cuyo interés, como cualquier entidad fiduciaria, es saldos en cuentas. Hacer rendir el recurso. En ADRES eso no ocurre. ¿Por qué? Yo no tengo ningún interés en conservar el recurso en cuentas, no tengo que rendirle, digamos, cuentas a un interés financiero, sino a generar la liquidez que el sector va requiriendo en cada momento. Entonces, ¿cuáles son las principales funciones como tal de la entidad? Entonces, administrar todos los recursos del sistema, administrar las bases de datos con las cuales se liquida hoy el reconocimiento tanto de UPCS como de todo lo que tiene que ver con los no-PBS, adicionalmente realizar los pagos y toda la función que ya venía haciendo el consorcio, y realizar de manera directa los mecanismos, desarrollar los mecanismos de fortalecimiento financiero de las entidades. Esto, por ejemplo, lo hacía una dirección completamente diferente a los dos agentes que les mencioné. Ese era un tercer agente también tomando decisiones sobre los recursos del sector. ADRES se crea con tres grandes pilares. El pilar de la transparencia, nosotros hemos considerado que es absolutamente importante que todos los agentes conozcan en tiempo real la ejecución, el reconocimiento, el giro de los recursos. Que se conozca en qué se está gastando el recurso, en qué momento lo estamos girando, a nombre de quién y quiénes son los diferentes beneficiarios del recurso. Unidad de caja, la unidad de caja parece algo sencillo, obvio, pero en el esquema de la cocina existían cinco subcuentas. Cada una de esas subcuentas tenía un presupuesto diferente, una contabilidad diferente y un manejo financiero, digamos, completamente diferente, tan absurdo que en algún momento llegamos a sacar una ley para que de una subcuenta a otra pudieran prestarse los recursos. Y una subcuenta le pagaba intereses sobre esos recursos a otra. Entonces, si me sobraba plata de un bolsillito, tenía que ir al Congreso, sacar una ley, ustedes saben todo lo que esto puede tomar para poder usar la platica en otro tema, también de salud, donde lo necesitaba. Entonces, eso no tenía ningún sentido y es un gran cambio. Hoy el recurso se maneja supremamente sencillo, un solo presupuesto, una sola contabilidad. Hacemos movimientos simplemente con una resolución de, digamos, del director general de la entidad. En algunos casos, dependiendo del nivel, vamos a la junta y en otros vamos a cómics. Pero digamos que todos los intereses están alineados y son decisiones internas de la organización. Y por último, el tema de análisis de datos. Esta posiga, digamos que el ministerio, eran dueños o son dueños todavía en alguna parte de una gran cantidad de información. Yo creo que nosotros somos en serio como un wonderland de cualquier analista de datos. Cualquiera quisiera tener la cantidad de datos que nosotros tenemos, toda la información. Inclusive, una conversación que tuve en estos días con los excompañeritos de Hacienda, les decía, a ver, yo creo que nosotros somos capaces de predecir mejor la economía que ustedes. Porque yo sé empleo, salarios, características sociodemográficas. Sabemos traslados, por ejemplo, migratorios. Tenemos todo tipo de información. Adicionalmente, toda la información que llegó con mi empresa. Que es una información súper valiosa que le permite a uno construir, por ejemplo, y creo que acá la han explotado un montón en hacer análisis y demás. Entonces, en ese sentido, pensamos en ADRES como un pagador inteligente. Entonces, no somos esa entidad que simplemente gira o acumula un recurso o le preocupan los rendimientos financieros, sino que adicionalmente nos preocupamos por entender en qué me gasto la plata, si debería o no gastármela en eso. Pero además, eso nos permite también ser la fuente principal o el insumo principal para el ministerio o para ese tomador de decisiones de política pública. Entonces, en términos de recursos, y voy a tratar de pasar un poco rápido por acá para llegar a la parte que para mí es la más chévere. Entonces, fuentes. Nuestras fuentes son 75% recursos nacionales, 25% recursos territoriales. Dentro de ese 75% que está, sobre todo el tema de recursos nación, impuestos generales. Y cotizaciones. Recursos territoriales, todos los impuestos como tal territoriales, las rentas cedidas, y lo más grandote es el sistema general de participaciones, que si bien no llega directamente a la nación, pues llega a nombre de garantías territoriales. Usos. Régimen contributivo, 41%. Régimen subsidiado, 45%. Esto quiere decir que el 86% de todo el presupuesto de ADRES se queda en aseguramiento. No amiliados, un 2%. Salud pública y prestaciones, 3%. Y otros usos, un 9%. Estos dos son programas del ministerio que se pagan a través de la ADRES. Acá, por ejemplo, está todo el tema de zonas fronterizas o de venezolanos que estamos pagando, vacunas y algunos programas específicos del ministerio. Y en otros usos, está todo el tema de los servicios y tecnologías no financiados con cargo a la UPC y reclamaciones de accidentes de tránsito cuando quien se accidenta no tiene SOAD o atentados terroristas y eventos catastróficos. Desastres naturales sobre todo. Este es el mundo más complejo, pero uno de los principales cambios. Financiación de régimen subsidiado. Hasta diciembre de 2017, nosotros solo financiábamos desde el nivel central aproximadamente el 90% del régimen subsidiado. El otro 10% está distribuido entre todas estas fuentecitas que son todos estos recursos de impuestos de entidades territoriales o de lo que se llama renta cedidas. Eso, cada entidad territorial lo pagaba por su cuenta. Entonces, liquidábamos la UPC completa al 100%, pero solo se giraba desde la nación un 90%. Cada entidad territorial agrupaba a su manera estos recursos y los giraba adicionalmente con la oportunidad de cada entidad territorial. Entonces, si uno tenía, por ejemplo, casos, situación, que seguramente les pasa inclusive aquí en, no sé, en Valle de Lili, que tienes UPC, que tienes pacientes que están asociados a el Valle, pero también tienes pacientes de Nariño, pero también tienes pacientes seguramente de otras entidades territoriales, para esas EPS que prestaban ese servicio, tenían que ir por cada entidad territorial consiguiendo ese 10%. Ahora eso se gira el 100% desde ADRES porque desde el 1 de enero de 2018 se recibe todo ese recaudo en la ADRES. Entonces, eso quiere decir que no solo giramos un 100%, que en muchos de los casos sabemos que ese 10% no solo tiene un problema de oportunidad, sino que en muchos casos no ha llegado. Entonces, acá garantizamos que el 100% se gira, pero además el 100% se gira con la misma oportunidad del resto de los recursos, que para el caso del régimen subsidiado es el quinto diable de cada mes. Quinto diable de cada mes sagrado pagamos lo que nosotros llamamos LMA, que es liquidación mensual de afiliados, que básicamente es UPC, régimen subsidiado. En este proceso en particular nos encontramos con una situación bien curiosa. Entonces, entramos a recibir los recursos, como les comentaba, primero de enero de 2018. Como era de esperarse, esta ley, de hecho como dicen en mi tierra, nos pegó por todos lados. Entonces, este proceso de aprendizaje nos costó un tiempo, de hecho este pico acá grandote son dos entidades, Valle y Antioquia, producto del incremento en la tarifa de cigarrillos, y luego entramos en este proceso, estancamente. Y por acá nos preguntamos qué vamos a hacer. Y lo más obvio, por lo menos lo más sencillo es, pues hagamos, por lo menos tratemos de unificar el recaudo. Entonces a mí, porque muchos de estos nos decían, no, es que yo no le he enviado la plata, porque mi tesorero se fue de vacaciones, se fue el fin de semana y no me firmó el formato. O me consignaban, y se podía demorar uno o dos meses, en identificarme, o sea, en decirme, oiga, esa plata es mira, por favor, pague régimen subsidiado por eso. Entonces acá, en este puntico, en este puntico rojo, nos diseñamos una página web súper sencilla, a través de la cual las entidades territoriales consignan toda la plata. Entonces ahí recibimos transferencias o pagos por PC. Nada del otro mundo, esto existe en todos lados. Pero mire, inventamos esta herramienta y nos encontramos 62% de incremento en los recursos. Y aquí, por ejemplo, si vemos el promedio de todos estos meses, el año pasado fue 81%. En la última LMA, en el último pago del régimen subsidiado, fueron 190 mil millones de pesos. Solo con una herramienta tecnológica que pusimos a disposición de las entidades. Entonces, aquí me se pregunta, ¿era falta de capacidad tecnológica? ¿O se empezaron a sentir observados? Porque yo aquí genero un reporte en línea que cualquiera puede consultar. El que se sepa el listo de una entidad territorial, lo consulta y sabe exactamente cuánto recibió de recursos, cuánto se le ejecutó. Entonces, volvemos al tema. Solo con volver transparente la información, trazable, logramos esto. Entonces, ahora, ¿qué estamos pensando? ¿Hacia adelante qué nos toca? Vamos a revisar los determinantes de cada fuente y meternos en esa tareita compleja, pero emocionante de saber. Listo. Usted me dijo que recaudó 100 pesos de cerveza. Perfecto. Yo me voy por otro lado y reviso cuántas datas de cerveza distribuyó Bavaria para su departamento. Tener esa información no ha sido tan sencilla, pero, de nuevo, ese es el reto. Y hacia allá tendremos que movernos en eso. Y con eso, pues, esperamos definitivamente aumentar las fuentes de financiación en el régimen subsidiado. Que, como les comento, por lo menos ya este año, en lo corrido de este año, el promedio ya va en el doble. Gasto en salud. Entonces. A mí eso me gusta un montón. Porque uno diría, uno esperaría ver algo como de ese estilo, ¿cierto? Con unas tendencias como muy claras. Y simplemente lo que vemos es que en cada uno de estos años hay unas estacionalidades. Sin embargo, lo que sí es claro es que en cada año tengo un salto. Significativo. Es un gasto agregado. Cuando uno mira, por ejemplo, solo lo que hemos pagado en no PBS, entonces uno se encuentra con una locura de este estilo. Y uno dice, ¿quién es capaz de planear financieramente algo así? Con estas dinámicas. Entonces, mire, 2017, absolutamente loco, ahí no hay ninguna tendencia. 2018, tampoco. 2019 hicimos un ejercicio de planeación completamente diferente y al menos tenemos cierta estabilidad. Entonces nos dicen, por ejemplo, aquí el reto no es simplemente no gastar o gastar menos o algo, sino tenemos que ser capaces en algún punto de volver esta locura en algo más parecido a lo que ha venido siendo 2019. Porque creo yo al menos que por lo menos los que ya están trabajando en el sector saben que es la complejidad en esto. Y saben que muy probablemente por esto es que tengo ese tipo de situaciones. Porque si uno no tiene claro cómo planearse financieramente hacia el futuro, inclusive en el corto plazo, ¿cómo montas una negociación con tus prestadores? ¿Cómo haces para tener no sé, un crédito en un banco? Usted le muestra a su banco y le dice, ay señor, por favor, ¿me presto? Y dice, pero, usted es muy lindo su febrero, pero, ¿y qué hago en marzo? ¿Va a tener con qué pagarme la cuota? Por cada una de las fuentes estos son los valores. Yo siempre digo que esta es la parte más ampliadora de toda la presentación y yo no pretendo mencionarles cada uno de esos valores. De esta a mí que me gusta es estos pensajes acá. Yo tengo unas fuentes que vienen creciendo entre 2016 y 2017 luego 2017 y 2018 al 12% y tengo gastos que para entre 2016 y 2017 cuadraban en crecimiento con el ingreso pero donde ya empiezo a evidenciar el problema de sostenibilidad porque me empieza a crecer el gasto 14 versus ese crecimiento de 12% que les mencionaba y lo preocupante es que entre 2018 y 2019 la historia es exactamente la misma. Estos son los ingresos van creciendo si se dan cuenta acá hay un salto súper importante en los ingresos que vienen directamente desde la nación para un total de crecimiento del 12%. En la desagregación quien me está aportando ese mayor crecimiento de la nación es un crecimiento que a la fecha no es absolutamente real porque eso es el proyectado sin embargo de estos recursos hay una porción importante que está bloqueada y que no podemos usar. Esto quiere decir que en términos prácticos este 12 debería ser algo cercano al 10. De nuevo gastos 14%. Entonces hacemos un esfuerzo importante tenemos el presupuesto más grande de la historia nunca antes he visto 4 millones en recobros para pagos sin embargo si seguimos creciendo de esa forma no tenemos no hay nada que hacer porque los ingresos definitivamente me van creciendo mucho menos lo que crece en los gastos. Y justamente para mitigar entonces o para tratar de entender a qué se debe esto porque es que me crece mucho más así yo todos los años hago un esfuerzo tan importante en ingresos porque es que nunca logro competir con el crecimiento de los gastos. Entonces ahí es donde ADRES y Pagador Inteligente cobra relevancia. Entonces ¿qué es lo que pretendemos? Tener retroalimentación generar insumos para política publicar informes y sobre todo realizar como estudios de manera permanente periódica que nos permitan entender cuál es la situación. Si se dan cuenta de esto hasta ahora está muy enfocado en la OPBS por algún motivo que yo personalmente no he podido entender muy bien todavía ese 10% ¿se acuerdan de la gráfica donde veíamos la distribución de los usos? Era un 9%. Ese 9% por algún motivo hace ver todo el 100% periódica. Nadie nunca se queja del del 86% o esos son los chiquitos. Entonces uno tiene hay oportunidades de mejora y uno las escucha de manera recurrente también pero no es este sufrimiento. Ese 10% duele como si fuera el 200%. Entonces por eso estamos tan concentrados en la OPBS focalizándonos ahí por lo pronto. Entonces uno empieza a mirar la dinámica. Listo. ¿Cómo es que se ha comportado este tema? Entonces tengo unos gastos que me van creciendo de manera incontrolada estos picos 2011. No sé si todos saben acá cuando hubo esa emergencia fallido algunos esfuerzos por controlarlo en la OPBS algunas exclusiones aquí hubo un primer intento que luego nos falló. Aquí hubo otro 2012 en este momento es cuando nace el cambio de como de la sexta nace el cambio del CTC ya esto no podía ser así como cada quien el que quiera sino que entonces aquí incluimos CTC y listo bajamos y luego otra vez entonces yo me pregunto ¿vamos a convivir con estas historias? O tal vez es momento de estudiar estos puntos muy bien en una mirada tal vez menos miope del tema Entonces debemos buscar Yo acá tengo una lista control de precios compra centralizada la creación del IET nos ha servido bastante actualizaciones del plan de beneficios como tal y mecanismos para asegurar la transparencia y la administración de los recursos En este por ejemplo yo te quisiera concentrarme en lo que viene de la presentación ¿Por qué? Porque básicamente lo que yo creo es uno puede inventarse medidas de precio y ya lo vamos a ver que en un año se adapta uno puede regular de pronto hacer inclusiones al mes siguiente se consumen otro medicamento Entonces creo que al final las decisiones tendrán que ser un poco digamos las decisiones no los cambios tendrán que ser más de tipo cultural que de tipo normativo Ya vamos a ver De manera sostenida el gasto más grande está en medicamentos Sin importar si usted lo mira por el valor aprobado o por el valor como tal del el número de ítems que han sido prescritos por donde usted lo mire el valor lo levanta en medicamentos Entonces nos metemos a analizar diferentes tipos de servicios y tecnologías como para ir poniendo un poco ¿no? Entonces nos encontramos con esto 1.093% crece en los recobros de 2010 a 2017 Pañales 1.707% en ese mismo periodo de tiempo Pañitos húmedos 10 1.656% un crecimiento de 16.560% Y así Entonces uno se pregunta inclusive en estos suplementos y complementos nutricionales 400% Ahí vale la pena revisar El sistema de salud tiene ese complemento ético moral complejo sin embargo esto no hay sistema de salud que lo pague porque alcance a cubrir siquiera parte de este de este crecimiento Adicionalmente digamos no solo el tema de cantidad es lo que acabamos de ver sino que uno revisa precios revisa cuánto me están recobrando por esos medicamentos Entonces cuando uno revisa no dice listo pero yo además de todo esperaría que si hay alguno regulado pues ahí nadie me esté ganando un margen de intermediación por eso mayor al promedio esperado me encuentro con márgenes del 137% 93% inclusive en el regulado 26% Entonces creo que empezamos a entender por qué a la farmacéutica les encanta porque es que este mercado es tan atractivo para todos pero se pregunta uno es todo de las farmacéuticas no porque en este caso de esta regulada por ejemplo uno entiende que todas lo están vendiendo a un operador o a una IPS a un mismo precio que es el precio regulado eso esperaría a uno ¿cierto? Adicionalmente tenemos este ejemplo a mí me encanta porque debe salir corriendo de París la mitad pide Colombia de entrada está por encima de todos estos países miren todos los países todos estos países que tienen un PIB per cápita mucho mayor que el nuestro pagan muchísimo menos por ese medicamento en Colombia en promedio se comercializa cuatro millones de pesos pero no siendo suficiente tengo un proveedor que me lo recobra a ocho millones de pesos y que además es el segundo que más cantidades suministradas tiene ochenta y siete por ciento de mano pero nosotros estamos hablando de que Colombia es el supermercado sino que además comparado con otros países sino que además internamente también me permite este tipo de dispersiones entonces ahí vale la pena preguntarse pero que en serio que es lo que nos hace tan diferentes ¿acaso cree que yo tengo más plata? ¿cómo justificamos esas diferencias? ¿cómo hacemos para saber dónde y cómo invertir ese recurso? ¿listo? entonces después de eso uno dice no nos toca hacer algo hagamos algo como adres inmediatamente o como ministerio vamos a regular precios vamos a aumentar todos los valores máximos de recobros vamos a buscar la forma de controlar los costos super efectivo el costo promedio por paciente se ha disminuido en sesenta y seis por ciento diría eso es dos terceras partes del total del costo por paciente que venía pagando anteriormente sin embargo crecimiento de los pacientes es de mil seis por ciento es buenísimo si yo les mostrara solo esto pero ellos se adaptan mucho más más rápido entonces esta comparación de hecho de fórmula uno versus cards es curiosa porque no es que es la velocidad puramente sino es la tecnología es su capacidad institucional para siempre ir adelante de las decisiones como gobierno uno en esto también se encuentra el número de ítems permanece relativamente estable precio ha disminuido sin embargo tengo este incremento y adicionalmente hay un efecto que digamos desde Adres aún no hemos probado pero que sabemos que por ejemplo creo que Tatiana ya tiene un documento del tema de portafolio del efecto de portafolio donde dice adicionalmente usted tiene otro efecto que tiene que aprender a medir y es si usted disminuye un precio en uno ellos se van a ir a cualquiera de los otros las tecnologías que ofrecen en su portafolio dice listo pero bueno por lo menos estoy dándole salud a todos cierto y eso es un beneficio de todos el sistema colombiano es supremamente solidario pero resulta que es solidario con estos durante tres años seguidos el uno por ciento de los pacientes se gastó el treinta y cinco el treinta y seis y el treinta y nueve por ciento del total de los recursos que fueron recobrados estos quinientos sesenta y nueve veces gasto superior al resto es que si uno lo mira aquí mire todos estos es que no se mueven de manera significativa solo en estos adicionalmente si uno quisiera mirar las patologías bueno es que estoy de nuevo estoy cubriendo todas las patologías todos por igual tienen acceso a esto entonces nos encontramos con esto efectiva nuevamente de las mil novecientos noventa y tres diagnósticos que tienen sí de diez a tres dígitos noventa y ocho por ciento están registrados perfecto decidiendo a todos cuando lo miro después lo miro por el gasto o por personas me doy cuenta que veinte solo veinte patologías concentran en un millón de personas no me dudé anteriormente en eso pero el número total de personas beneficiarias de no pbs son dos millones novecientos aproximadamente es un millón solamente de patologías es relevante y si lo miráramos por costos solo ciento veintinueve de esos mil novecientos noventa y tres tienen el ochenta por ciento del valor aprobado es también una concentración altísima y luego viéndonos un poco más en en el árbol encontramos entonces endocrinas nutricionales metabólicas once por ciento neoplasias veintitrés por ciento de ese de ese de ese valor lo cual es absolutamente consecuente con lo que me están recobrando entonces esta adalina es para cáncer de próstata no perdón perdón este es para todo el tema de artritis y demás que vimos también anteriormente aviraterona cáncer de próstata somatropina hormona de crecimiento estas tres estaban claras están claramente relacionadas con las patologías que les mencioné anteriormente sin embargo encuentro que esta que fue la número uno en 2017 es para una enfermedad súper rara que se llama hemoglobinumia paroxística nocturna no tengo ni idea qué dice solo sé que es una enfermedad huérfana rara número uno 58 mil millones de pesos en un solo año en particular esta además no lo traje acá pero también son 58 mil como más o menos en 7 pacientes esta en particular tuvo una discusión súper interesante en Canadá en Canadá dijeron no venga antes de que entre porque me va a costar mucho yo necesito hacerle un análisis no solo de costo efectividad sino que necesito saber cuántos años de vida saludable usted me va a generar pero si adicional cuántos me genera comparado con la terapia que ya existe en el mercado la terapia para esto son transfusiones de sangre para atender eso yo soy economista por si acaso digo algo extraño eso es lo que me han enseñado los médicos en Canadá entonces transfusiones de sangre en Canadá hicieron la evaluación y dijeron listo usted por 5 millones de dólares que me cuesta el año este tratamiento cuánto me va a generar y encontraron que generaba solo un año más de vida saludable y un año más de vida en general pero adicionalmente generaba un beneficio de independencia entonces son pacientes que por ejemplo un medicamento X les permite caminar un metro más solo sin asistencia mientras que este te permite caminar 10 metros más pero me cuesta 5 millones de dólares tratamiento en Canadá no en Colombia en Canadá eso no se paga en Colombia lo pagamos cuando entonces uno quiere o sea intenta combinar ese análisis entre pacientes y costos la economía uno le dice que hay una regla general de economía de escala que si tengo más pacientes los precios me disminuyen a menos de que existan unas condiciones específicas los vienen del bufo y todo ese tema que le enseñan a uno como la economía sin embargo en este tema puntual de medicamentos pues uno encuentra que si muchos cumplen esa regla a ver está el crecimiento de precios crecimiento de pacientes entonces la mayoría al tiempo que crecen que crecen los pacientes disminuyen los precios y se empiezan a ubicar todos aquí cerca a cero sin embargo me encuentro con estos casos super curiosos uno dice quiénes son que hay ahí de raro en ese efecto como económico incontinencia urinaria esa es la patología que crece 239 pacientes no me crece tanto en términos de precios pero si tiene un crecimiento superativo superativo y luego vamos a mirar otros tumores malignos de la piel eso no creería que ya eso está supremamente inventado 607% en precios y los pacientes no me crecen de manera significativa y luego me encuentro los raros son todos esos que están acá donde la mayoría sí son cáncer entonces ahí la pregunta general es qué vamos a hacer nosotros de alguna forma ya tenemos identificados los problemas hay unas situaciones particulares como les mencionaba las bases de datos son en serio un sueño entiendo que las pueden solicitar si quieren hacer análisis de tema pero no encontramos una solución por lo menos muy clara o de corto plazo del gobierno entonces yo decía listo compra centralizada es una de las de las soluciones la hemos venido implementando evaluación de tecnologías también exclusiones también pago por valor pero esa ha analizado el tema estímulos a la competencia pero esta que me olé anteando de decir lo que voy a decir es esto no es una opinión de Adres por si acaso es muy personal mía yo considero que la puerta de entrada no solo debe tenerse en cuenta la eficacia clínica y la seguridad sino también aspectos como la efectividad y la eficiencia esto que quiere decir yo no incluyo normalmente que que se hace llega un medicamento medicamento nuevo la evaluación que hacen en la puerta de entrada es sirve o no sirve usted tiene una evidencia clínica de que eso efectivamente sirve para quitarle no sé el dolor de cabeza ¿es eso lo que quiero que me haga el medicamento? ¿es eso lo que espero? entonces se deben entrar al precio que sea porque no se regula el precio en la entrada pero además resulta que no me genera ningún beneficio adicional a terapias que ya yo tengo en el país yo sí creo que deberíamos pensar en cómo cambiar la puerta de entrada y hablo de que es una opinión personal porque no es competencia de Adres no está entre el rol de Adres del título de la presentación pero también en cierto sentido es una crítica a la forma en cómo el gobierno lo ha venido asumiendo en el tema de compra centralizada creo que vale la pena mostrarlo porque hubo un avance significativo nosotros teníamos por ejemplo medicamentos que se venían pagando supremamente caros que pagábamos en el índice del caso específico de hepatitis C que es lo único que compramos hoy en día a través de de compra centralizada veníamos pagando medicamentos super costosos ese medicamento super costoso al hacer una agregación de demanda con otros países simplemente logramos disminuir el precio y con eso se logró un ahorro total como del 80% del valor de cada tratamiento entonces acá pues básicamente es no gusta y estamos revisando cómo ampliar el tema hacia otros medicamentos ya les hablé un montón del gasto creo que no solo los retos están en el gasto entonces tenemos también unos retos claves en el tema de ingresos el año pasado nos pusimos en la tarea con la UGPP de revisar o hacer un cruce con diferentes bases de datos a ver si estamos focalizando bien los subsidios y nos encontramos con esto miren personas con ingresos de más de 25 salarios mínimos en régimen subsidiado 6.000 entre 10 y 20 14.000 entre 1 y 2 salarios eso es un poco más discutible digamos debatible que 34.000 pero de aquí hacia abajo yo creo que no hay excusa tenemos que hacer algún esfuerzo en focalizar mejor y de todas formas uno se compara entonces uno dice listo lo estamos haciendo mal pensiones es un consuelo enorme todos los subsidios están quedando en el más alto de la población pero eso no quiere decir que vean yo no tenga el 30% mal focalizado de mi población se me están quedando cuarto, quinto quinto sin embargo sacar esa conclusión siempre es sencillo entonces uno dice pues vaya y cóbrele lo que pasa es que no entonces nos pusimos a la tarea listo intentamos por qué es que de pronto no me están pagando sobre todo de esos 74.000 que estaban en los primeros rangos de ingresos y entiende uno que tal vez el problema no es meramente de la persona no es la persona decidiendo tengo plata pero no le voy a pagar es que tengo esos esquemas normativos que me llevan a que los ingresos más bajos paguen más en proporción al total de su ingreso mientras tengo unos dependientes que pagan alrededor del 8% del total de su ingreso esta persona independiente con uno o dos salarios mínimos me terminaría pagando el 29% o 15% del ingreso y muy seguramente esa es la única persona que percibe algún tipo de ingreso en el hogar entonces estaría diciendo que en ese hogar me están pagando todo ese porcentaje de ingresos sobre lo que yo creo que es un salario mínimo entonces ahí el reto es no hay paredes búsquenos es entienda por qué es que puede que estas personas no estén pagando no tengan el incentivo de hacerlo y parte de eso se corrige en la ley del plan que les voy a comentar adicionalmente nosotros recibimos otro ingreso es todo este ingreso de una contribución por SOA entonces uno va y revisa listo en esa tarea que les comenté que estábamos haciendo me están pagando lo que deberían pagarme entonces uno dice listo yo encuentro que efectivamente sobre el SOA que ha sido emitido me están pagando la contribución que deberían pagarme sin embargo me encuentro con situaciones como esta donde 7.7 millones de motos de 7.7 4.2 no pagan no tienen SOA ustedes recuerden que para nosotros este tema es súper importante porque me pega por doble vía ingresos no recibo la contribución pero adicionalmente los que pagamos desde la ADRE son justamente los que no tienen SOA entonces eso quiere decir que yo tengo todo este potencial de personitas que son los que normalmente más accidentan sin SOA pagando los desde ADRE sin ningún incentivo al pago como tal esto se calcula que pueda ser perdón alrededor se calcula que pueda ser por lo menos unos 500.000 millones de pesos adicionales para la financiación al año que si miraron las cifras antes sería un mesecito de pago de recogido con el hecho de que efectivamente además si llegaran a pagar SOA yo recibo el ingreso y se me van del gasto adicionalmente nos encontramos con esta situación porque resulta que pues ellos no son los únicos culpables del problema en SOA entonces acá por no puedo revelar entonces me tocó cortar aquí los nombrecitos pero básicamente lo que pretendía mostrar en esta es que nos encontramos con situaciones accidentes que ocurren acá y que llevo hasta acá hicimos un análisis como por coordenadas y esto es mucho más de lo que nos imaginamos y está súper concentrado por ciudades la mayoría en esta ciudad de la costa y en valleto y listo bueno ya para terminar no sé cuánto llevo si voy si voy bien acabamos de sancionar plan de desarrollo entonces pues no podía venir a hablarles de financiamiento sin contarles tal vez los grandes cambios en términos de sostenibilidad que trae el plan de desarrollo entonces el primer cambio es vamos a recibir a partir de enero de 2020 todos los no PBS de régimen subsidiado en ADAS esto ¿cómo funcionaba? cada entidad territorial pagaba a su manera entre dos modelos que definió el ministerio entonces el ministerio definió dos modelos uno dice usted sigue recobrando como IPS a la EPS la EPS se entiende con la entidad territorial segundo modelo dice EPS desaparece digamos del esquema de cobro usted debe cobrar la entidad territorial desde nuevo en el mismo ejemplo de Valle de Lili que tiene que revisar con varias entidades territoriales venga a ver de a niños qué modelo es que tiene venga a ver Valle qué modelo tiene pero además vaya y persiga a cada una de estas personitas adicionalmente quejas infinitas del no pago pero eso también digamos se veía desde el paciente como tal quejas infinitas de falta de acceso y uno lo ve cuando se reúne con con ciertas tantos farmacéuticos operadores y tal que dicen ah pero entonces ahora sí podemos prestar allá no como así lo que le interese a la salud cada colombiano pero es que ya no pagamos entonces era oferta demanda más situaciones digamos de economía política de cada entidad territorial entonces entonces a partir de enero de 2020 estará a cargo de de adres recobros este es un tema así que no es poco van a salir van a salir aquí contentos les hablé de un bloqueo de ese recurso total nación teníamos bloqueados 2.8 billones de pesos plan nacional de desarrollo nos trajo este articulito que nos tocó lucharlo pero digamos que trajo este artículo donde nos permiten donde básicamente Hacienda dice yo tengo una situación compleja con situación fiscal no tengo el espacio presupuestal sin embargo tengo una solución a través de deuda pública entonces esos 2.8 que yo no pretendía pagar por ninguna vía se los voy a dar a través de deuda pública entonces es exótico porque convierte el pago previo en una deuda pero se van a honrar se van a honrar los 4.1 millones de pesos que alguna vez estuvieron en riesgo es la buena noticia listo bueno esta otro de los grandes cambios hoy nosotros todo el tema de no pbs se paga a través de un esquema de cobro o recobro donde básicamente se presta el servicio primero y luego se radica en nada se hace una auditoría y con eso tenemos entonces un pago después de X número de meses ahora el esquema cambia completamente y se van a generar unos cupos o techos máximos por cada eps eso quiere decir que la idea ahora es gestionar de manera anticipada con el recurso de manera anticipada la prestación de ese servicio entonces eso cambia completamente el esquema entraríamos en un esquema un poco más parecido a la upc a cómo se liquida upc hoy en día nosotros no vemos de una vez por si acaso nosotros no vemos factible que esto sea una realidad si no viene también a través de cupos o presupuestos máximos nosotros no estaríamos dispuestos en nada después como entidad recibir entonces todos estos en el mismo esquema como se viene haciendo la auditoría ahora otro cambio giro directo a eps del régimen contributivo anteriormente en régimen contributivo solamente había giro directo para aquellas que se encontraban en medida por parte de la super ahora la idea porque inclusive hay un parágrafo que da un espacio diferente pero la idea es que esto sea obligatorio para todas las eps y estos son otros dos grandes campos entonces si quieren les voy a hablar primero desde la contribución y ya hablamos del punto final entonces contribución solidaria afiliados del régimen subsidiado entonces este es el artículo que trata de corregir el problema de focalización es este artículo que dice yo voy a dar un primer paso porque en todo caso nosotros tenemos un problema más complejo que simplemente sacar a la persona del régimen subsidiado y es que en todo caso en el esquema colombiano la persona debe estar asegurada eso quiere decir que si yo la retiro del subsidiado tengo que obligatoriamente entonces tenerla en el contributivo pero si la persona efectivamente no tiene con qué pagar o no paga yo tengo un problema de otra índole y no lo puedo dejar ahí en la mitad como esperando a ver que me pruebe si tiene o no tiene ingresos entonces este artículo que dice listo yo entiendo que usted es una persona afiliada al régimen subsidiado porque tiene un puntaje X de CISBEN que le asigna cada entidad territorial sin embargo a través de ese puntaje yo puedo también ver esto lo están pensando sobre todo en la metodología de CISBEN4 porque la actual no te da ese valor entonces en esta nueva metodología su puntaje dependerá también como de un nivel resultivo de ingresos entonces con eso yo le voy a decir a usted por cada miembro de su familia haga una contribución de un porcentaje dependiendo de ese nivel de ingresos esto que busca que quien tenga tal vez un poquito con que contribuir pueda hacerlo pero eventualmente para las familias con un nivel de CISBEN4 lo suficientemente alto y un nivel de ingresos lo suficientemente alto le va a resultar mucho más costoso hacer una contribución por cada uno de los miembros de la familia que simplemente pasarse al régimen contributivo contribuir una sola persona y tener sus beneficiarios entonces si bien porque eso ha sido como una pregunta también el artículo habla de las personas que ya están hoy en el régimen subsidiado como casi que diciendo usted quédese ahí pero no es así el incentivo es a que el que de verdad deba moverse se mueva por decisión propia porque le termina resultando más costoso en ese esquema y ahora acuerdo al punto final entonces el acuerdo al punto final ¿qué es? entonces teníamos un sinnúmero de cuentas o diferencias entre EPS IPS EPS con ADRES revisamos la información y nos encontramos con dos tipos de situaciones no son las únicas pero las principales entonces tengo resultados de glosa que se siguen discutiendo y que muchas veces se han venido discutiendo por vía judicial y tengo un sinnúmero de recobros que por diferentes situaciones nunca han llegado nunca llegaron a posilas nunca llegaron a ADRES entonces siempre vamos a tener el inconveniente de es que a mí me debe tanto el señor no me radica como quiere que yo sepa cuánto me debe de entrada pues primero listo vamos a abrir la puerta para que usted me traiga todo lo que tiene ahí vamos a regresar y vamos a tratar de no flexibilizar pero sí racionalizar digamos algunos de los requisitos que se pedían anteriormente uno de esos requisitos por ejemplo el tema de CTC era obligatorio que se aportara antes de la existencia de mi pres que se aportara el CTC aun cuando existía la prescripción por parte de un médico entonces muchos de esos como no tenían el CTC el servicio era efectivamente prestado pero nunca llegaba a ADRES para ser analizado y para que fuera sujeto de un pago por recobro entonces ahora decimos listo usted al menos demuéstrenlo que un profesional lo prescribió y ahí sí me lo puede me lo puede traer yo voy a hacer un proceso de auditoría voy a revisar y vamos a generar unos pagos en este esquema súper importante una claridad el artículo habla de que se pagará a través de venta pública entonces yo entiendo que muchos se preguntan entonces usted le va a dar PES a todo el mundo va a repartir titulitos por todos lados esa no es la idea y por qué pues en discusiones con el ministerio de hacienda creemos que esa no es la idea pues digamos crédito público en particular piensan en en lo suyo y él dice yo no me imagino repartiendo 20 mil papelitos eso me daña el mercado secundario de TES pero adicionalmente por nuestra vía decimos listo nosotros tenemos unos prestadores grandes una CPS con capacidad de negociación en el mercado financiero pero yo no me quiero imaginar al hospital que le va a llegar ese titulito y no le va a llegar la plata qué va a hacer con eso entonces si bien aún no se ha definido la vía es ir hacia allá así es que definitivamente sea un mecanismo a través del cual se conviertan estos títulos no llegue a darle la plata o inclusive en el mismo ministerio de hacienda y se realiza el giro como se venía haciendo de manera directa y se queda en la preocupación de varios en el sector y yo traía esto en la oficina porque creo que es clave entender dónde se generaron los problemas de punto final entonces así es como funciona un esquema de recorros entonces hay un servicio prestado se genera en la IPS una primera factura esa factura se radica en la EPS y uno diría a esto les interesa que la plata en cheque yo facturo en aproximadamente no sé 30 o 60 días seguramente estos 30 son simplemente de referencia luego la EPS radica en adres y aquí tenemos una primera factura esta no la conozco no la puedo ver en adres pero esta sí y nos hemos encontrado con EPS que se me demoran aquí 240 días en radicar si es que radica porque como les mencioné ahorita hay un montón de cosas que no han sido radicadas aún que no conocemos en adres desde acá se genera el primer inconveniente estos ya pasaron su cuenta a su vez aquí hay operadores logísticos en la farmacéutica ya le pasó al operador todos están confiados que eso llegó a otros y no necesariamente una vez llega a adres el proceso se divide en dos nosotros hacemos una primera lo que se llama como preauditoría lo que creemos que efectivamente no tiene ninguna posibilidad de llegar a un resultado entonces lo devolvemos automáticamente es mucho más complejo lo que les estoy diciendo pero en conclusiones es como eso y de manera paralela aplicamos una fórmula que es la que nos da el pago prego esa fórmula que tiene en cuenta históricos de pago GLOSA más un creo que son dos deviaciones eso para cubrirnos de un posible reintegro eventualmente esto por ejemplo hoy en día es aproximadamente el 65% esto se paga cada mes es justamente esa lineecita naranja ya constante que vimos en la otra gráfica porque también existe el mito en el sector de que por un problema que tenemos actualmente con la auditoría que es esta línea de acá no se vienen haciendo pagos es falso como un relojito adres gira esa plática todos los meses esto adicional al 86% eso quiere decir que mensualmente pago el 86% puntual sin ningún problema el 65% de más o menos el 7% y el resto si se me va todo este otro esquema complejo entonces auditoría en tiempos normales son 3 meses tenemos una situación se dieron cuenta todas las cifras que les mostré eran hasta 2017 eso es porque no hemos tenido resultados durante la mayoría de los meses de 2018 una vez tenemos ese resultado tenemos o un pago de complemento que es justamente lo que le quedó faltando a campus o glosamos esta glosa tiene dos meses para erradicar la objeción o subsanar el efecto de la glosa adicionalmente existe otro mecanismo que se apertura de manera ocasional que es el mecanismo de glosa transversal se llama transversal porque justamente intenta resolver de manera transversal varios tipos de glosa posibles y esto es como un airecito si es que usted no hizo por acá no no pudo objetar o no se pudo subsanar en este momento entonces lo traemos por esta vía ahora estos mecanismos tienen dos diferencias sustanciales y es que para este la plata entre comillas es segura para este no entonces en este caso la norma me dice listo audite si tiene su resultado de auditoría pero paga si solo si tiene espacio presupuestal entonces acá normalmente nos tomamos un tiempo porque no tenemos el recurso solo hasta diciembre en el menor de los casos sabemos efectivamente que nos sobra algo de eso sin embargo en acuerdo de punto final se va lo primero que vamos a pagar es eso es lo que tenemos certificado por esta vía es todo lo que ya esté certificado aquí lo reconocemos automáticamente como una deuda pues es una deuda ya lo certificamos y con eso Hacienda ya puede hacer su primera emisión de deuda pública ese proyecto de crédito ya está inclusive entiendo que lo publicamos entre hoy y el lunes ya debe estar casi listo ahora de esto de esto por acá y de todas las cuentas que hay por ahí es donde se decide sacar este famoso acuerdo de punto final entonces radica nuevamente bien sea que no haya pasado por acá bien sea que no le dio tan poco tiempo por aquí o que se lo olvidó acá todo lo demás listo traigan auditamos resultado de auditoría y con ese resultado entendemos que es punto final porque hasta ahí no vuelvo a abrir ley closa transversal versión 3.0 no hasta ahí llegamos el mismo artículo le dice usted debe llevar eso a sus estados financieros porque eso quiere decir que esta closa ahora sí es definitiva listo entonces con eso termino eso son como cuatro reflexiones en un mundo de recursos escasos la discusión sobre el costo efectivo del derecho necesariamente deberá armonizarse con la discusión alrededor de la sostenibilidad financiera son dos cosas que no pueden ir por separado y que estamos acostumbrados a discutir por separado la sostenibilidad depende de todo si no se trata solo de plata ya lo vimos a mí sí pues digamos como con todo respeto no me van a venir a decir que a mí los pacientes de un año a otro de X enfermedad me aumentan 400% tengo un problema muy complejo entonces de salud pública que no lo estoy viendo por otro lado el gran reto de todos contribuir desde cada rol para lograr mejorar el estado de salud a un costo sostenible recordar que derechos también debes y este que yo sentía como el mío mi compromiso como regular de cara a los actores no despaga las realidades entendiendo las diferencias regionales institucionales culturales entre otros y eso porque es clave porque yo creo que por años si hemos sufrido un poco de eso y somos unos pocos a veces en Bogotá tomando decisiones sobre el país entonces por lo menos estamos haciendo el ejercicio interno de cambiar esto de preocuparnos por entender qué es lo que pasa en cada una de las regiones mirar a ver si es que hay tendencias por ejemplo ese cuadrante que les mostré hace un rato de crecimiento de costos y pacientes también lo vemos por regiones y si veo unas concentraciones muy lindas en términos estadísticos caso Gotas en Santander ¿se tienen problemas en el público en Santander? todo el mundo se me enfermó de ojos secos el problema no es el recobro vaya ya mira a ver qué es lo que le está pasando tiene un problema en el ambiente que tiene y así otros en Antioquia tiene sus particularidades la costa es la suya así así muchas gracias muchísimas gracias preguntas el tema de cómo evaluamos efectividad deficiencia eficacia nuevas tecnologías etc no vi la palabra que es importantísima y pienso que un poquitico más en el tema de salud pública podría empezar a incidir el caso de la hepatitis C en Alemania entregan en Islas a los rogadictos para evitar que haya la reputación entonces es mucho más barato que lo que mostraste en la es que el de ahora bueno muchas gracias por la presentación yo creo que con mucha claridad y pues muy ágil y yo tengo como dos o tres inquietudes una es sobre los precios de los medicamentos o sea tú mostrabas cómo ha mejorado con la compra conjunta y con la regulación de precios en alguna otra oportunidad escuchaba que la regulación de precios a la entrada tenía que ver con el ministerio de comercio y con el componente de que si se regulaba en la entrada pues había un componente de que había un conflicto alrededor de que se creaban carteles porque se regulaba el precio a la entrada ¿cierto? o sea alrededor de esa regulación de precios y no sé ustedes cómo están manejando este componente y quizá pensaba alrededor de compra conjunta en uno de los sitios que ustedes veían que les estaba costando mucho medicamentos que era por ejemplo el componente de pañales el componente de panitos yo tenía pues en el caso de mi casa y hay muchísimas diferencias en los costos de estos dos sitios y si vas a una compra conjunta imagino que se pueden disminuir los costos grandemente entonces no sé cómo está manejando lo de regulación de precios lo otro es tú mostrabas cómo hay unos pilares interesantes transparencia análisis epidemiológicos y análisis que incluye el análisis de costos y epidemiológicos entonces esto está considerando también el componente de alianzas ¿cierto? o sea cómo hacer esas alianzas con el Instituto de Evaluación de Tecnología y Salud para lo que tú proponías de costo beneficio y efectividad de ciertos medicamentos cuando van a utilizar es un componente que pesa mucho en el gasto ¿cierto? y otro componente de hacer alianzas en lo que tú decías de que mejorar los ingresos y mejorar la familia con el SOAD hay ciudades y otros que tú mostras que el SOAD no se paga mucho en respecto a motos que es Barranquilla o la Costa Atlántica y el barrio nosotros tenemos los servicios de tránsito ¿cierto? donde a través de la foto tu puedes identificar este tipo de individuos que lo están pagando entonces mi pregunta es crear un poquito lo de medicamentos ¿cierto? y otro componente alrededor de las alianzas que se están haciendo para lo que tú propones en esos aspectos para la evaluación de los medicamentos y para la evaluación de o para mejorar los inversos siempre serían como aspectos que se pueden hacer y las alianzas también con a nivel que se pueden hacer también con con ciencias en que en línea de investigación se hagan alrededor de esta de componente de gestión financiera cierto que las universidades que tienen la potencialidad de hacer investigación tengan también esa opción a través del financiamiento con procesos para hacer este tipo de análisis y otro es componente por la misma dependencia de salud pública en el ministerio como decía doctora Marta otro componente de la habitabilidad y muchas de las problemáticas se pueden evitar si yo hago detección del tramo si yo hago un proceso desde la entrada o en la atención primaria en salud en el que puedo identificar prontamente o hasta evitar compromisos en prevención el tema de control de precios efectivamente los órganos rectores si son ministerio de comercio ministerio de salud a través de la comisión sin embargo en adres como tal primero lo que yo muestro es análisis a partir de los datos que vemos donde vemos claramente que hay un problema o una situación con dispersión en los precios y lo que sí podemos hacer desde ADRES que hemos venido haciendo junto con el ministerio de salud es valores máximos de recorres porque de nuevo no me puedo meter en la política como tal de precio de manera directa pero sí lo puedo hacer a través del valor máximo del recorres hasta donde estoy dispuesto a reconocer por ese servicio de tecnología uno entendería que la cadena se muestra esa es como la idea general de ese esquema en el tema del precio en la puerta de entrada es una idea aún suelta sé que se está estudiando no en todos los países existen hay problemas efectivamente cuando uno pone el precio de entrada pero yo creo que más que poner el precio de entrada las condiciones de entrada y en el segundo comentario respecto a alianzas hemos venido haciendo muchísimas adres tienen todavía los dos años entonces digamos que estamos el primer año fue un año de conocer entender generar como diagnósticos y durante 2019 si nos hemos puesto en la tarea entonces en tema de SOAT por ejemplo FASE Coldra Superintendencia Financiera estamos haciendo un trabajo con ellos bien puntual como para entender también cómo funciona la oferta como tal del SOAT porque ahí nos hemos encontrado con situaciones como estas en La Guajira que es uno de los lugares hay ciertos municipios donde no hay un punto de venta de SOAT entonces la aseguradora dice yo le ofrezco el servicio a través de internet y no todos tienen todavía acceso a internet entonces digamos que se están haciendo las alianzas eso tiene otro problema complejo seguramente no se cada ley que se no se da grande con ellos podremos trabajar pero el tema de SOAT puntualmente tiene un problema de incentivos o como de alineación porque el recurso va a una aseguradora sin embargo quien hace la gestión de inspección y vigilancia de que efectivamente se tenga el SOAT es el tránsito y es el tránsito municipal que no ve un peso ni de ese SOAT ni de los recursos por estabil entonces en otros municipios pues tener los oficiales de tránsito cuesta y en algunos casos nos hemos encontrado con situaciones como que además el costo no solo es de contratación sino político también entonces la situación es un poco más más compleja pero requiere ir punto por punto las alianzas se están haciendo con el IETS trabajamos permanentemente inclusive algunos de estos estudios que yo mostré son estudios validados por ellos que van a un comité editorial donde IETS participa donde IETS participa buenas noches yo tengo dos inquietudes y es básicamente hay alguna fecha estimada para el inicio del punto final y mientras tanto mientras se lleva en el punto final hay alguna metodología o han pensado en algo sobre el gobierno en el tema el manejo del tentativo con esas cartellas para que no afecte tanto el pecho listo mira acuerdo el punto final está apenas en construcción fechas claras de tenemos fechas claras de lo que se va a pagar de glosa transversal Capricón y una deuda que hay de comate esas tres sabemos que salen pronto yo esperaría que inclusive hacia no sé septiembre eso debe estar solucionado a más tardar estoy siendo un poco laxa por si acaso el resto aún no además todo lo demás debemos abrir proceso de radicación hay que contratar una auditoría específica para eso yo creería que eso se va a tomar un tiempo pero no me atrevo a darles fechas buenas noches como ADRES ahora es un sistema inteligente y en el sistema de salud la IPS que es la que presta el servicio generalmente es la más recuperada porque no recibe los recursos existe algún sistema de trasladamiento donde uno radica una factura a la IPS y la IPS después la lleve a ADRES y uno sepa si fue que no la radicaron la tuvieron la encabezada se demoraron así como no hacen la transferibilidad cuando hacen un envío por cualquiera de las agencias de envío donde podamos saber que la factura ya llegó a ADRES y que ADRES la pagó y que a nosotros como IPS no la han pagado en el caso de los POS digamos de las UPC si están registrados para giro directo lo más probable es que sí podamos ver la factura sin embargo en el caso de los no PBS no podemos ver aún la factura esos son uno de los cambios que estamos haciendo para que se pueda rastrear justamente cuáles son las facturas que se están que se están radicando ahora hay que tener en cuenta algo y es que nosotros como ADRES no tenemos la competencia para entrar en esa relación entonces en muchos casos no en muchos casos no de hecho lo que nosotros hacemos es liquidar un OPC un reconocimiento por una prestación no POS o algo a nombre de una EPS porque mi relación es con la EPS y una vez tengo el monto total de recursos la EPS distribuye entre sus prestadores pero no me da explicaciones de qué está pagando por qué está pagando o nada porque no tendría no tiene por qué entonces hacia adelante seguramente con algún cambio normativo pues eso sería lo ideal pero hoy no tendríamos la competencia para hacer dos preguntas y la primera saber que piensen ustedes que cuál es el importor del costo en la prestación en la prestación de personas y lo que me estimula creo que es el motivo para aumentar ese gasto que va igual va a empezar si digamos que con un par de nosotros con lo que puede ser financiado y lo segundo es desde la experiencia financiada ustedes van a manejar lo que ustedes manejan cuál va a ser el aporte en la política pública para la primera en la agenda el problema estructural que existe la primera ojalá la tuviéramos claro yo creo que ese es justamente el reto y estamos apenas en análisis de la información a ver si logramos entender cuáles son los determinantes de ese gasto como cuáles son los drivers de ese tipo de situaciones eso no está claro lo que vemos ahorita son hechos pasó esto ocurrió esto y ahora tendríamos que entrar a analizar el tema y de nuevo eso sí es algo que es un poco frustrante pero como adres no tengo tampoco la competencia para ir y meterme hasta allá pedir explicaciones todo lo demás entonces tenemos que hacer trabajo con el ministerio de salud con la super con todo lo demás a ver si podemos llegar algún día a encontrar pues pronto esas explicaciones en ese sentido de nuevo respecto a la segunda inquietud somos insumo que hemos venido haciendo de hecho gran parte de los artículos que están en el plan que quedaron en el plan aprobados son justamente resultado de la agenda de políticas públicas que tenemos con el ministerio como resultado de esos hallazgos o de querer cambiar la forma como se venía haciendo gracias un comentario uno puede ver con el certificismo el impacto de salud pública que tienen los pacos de servicios no pbs un experimento natural de lo que está pasando en el medio yo no paco no pbs punto y pues hay que ver si eso se tradujo en algún indicador de salud pública o si si no hubo ningún cambio en los indicadores básicos de salud pública querría decir que el gasto no pbs no aporta de la salud eso no creo que vaya a haber una respuesta tan tajante posiblemente algunos prestadores allá cuando el gasto esté en una necesidad perdida en algunos servicios pero evidentemente se deben haber recortado mucho del gasto súper ahora hay que tener una claridad es que hay prestaciones excepcionales que se pueden necesitar porque una persona por ejemplo una persona puede ser alérgica al medicamento de post una persona puede tener resistencia en un privado y hay que ponerle otra hay razones para prestaciones excepcionales ¿dónde está el problema? en la forma como se pagaron el recobro como mecanismo de pago no puede tener peores incendios Alejandro Gaviria decía que si hubieran contratado a alguien para diseñar mal el recobro como mecanismo de pago no lo creo que lo hacen mejor el recobro en retrospectiva pega una invitación a subir precios a subir utilizaciones y entonces ¿a dónde va el comentario? supongamos que la ley de punto final es exitosa si no se cambia la forma de pagar las prestaciones excepcionales dentro de 5 años vamos a estar teniendo otra ley de punto final y eso va por el lado de los techos que mencionaba del plan de desarrollo pero pensaría yo que eso va a ser incompleto a no ser que haya un cambio también en la forma como se le paga a los prestadores hay una EPS en Colombia que tiene paquetes donde el prestador recibe digamos tantos millones de pesos por un procedimiento incluyendo todo lo que sea pos y no pos dentro del paquete y esa es la forma de matarlo porque lo que ocurre hoy en día o lo que ha venido ocurriendo hoy en día es que el no pos es plata extra para todo el mundo y todo el mundo va con esa piñata y se forma todo ese lío de auditorías etc pero pensaría yo que la sugerencia sería que consiguieron una forma radicalmente distinta de pagar las prestaciones excepcionales no solo a nivel de AESPS sino hacia abajo en el sistema bueno con esto entonces si no hay otra pregunta cerramos muchas gracias por su asistencia muchas gracias a la doctora Marcela por la que vayamos con el video de hoy